¿Qué pasa, amiguetes? Aquí hay un nuevo video de un show que por aquí me estuvieron pidiendo a los comentarios que estuve usando. Así que, ¿sabéis? Los comentarios, ahí yo los veo poner lo que sea para que yo juegue. Esto pues, entonces, en como peces, y claro, ¿cómo no comerse tan bien como los de tu propia raza? Madre mía, que juego más asombroso. Semblan como ser caníbal. Comerse a otro tigrón de tu propia especie. Eso. ¡Bien! Comiendo peces con personas. ¿Pero qué era? A ver, ¿qué dice? ¿Sabe lo que dice? Dice, como, a ver, a salvo de, como, que está a salvo, que no hay nada así como, no hay nada peligroso. Semblan, eh, ¿pero qué me estás contando? ¡Ahí hay un tigurón! ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, sobrevivir! ¡Uh! Bueno, esto, este juego tendréis mucho porque, eh, espera, tendréis mucho porque no, bien, voy a comerme a ese de allá. Vamos, vamos, eh, eh, ¿dónde ha ido? Pero si, eh, bueno, me como a esta gaviota de aquí, las gaviotas lo pagarán. Bien, 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 vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Sí, 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 vamos por aquí abajo a explorar. Bien. Por aquí, por aquí, oh, vamos. Se me ha olvidado, se ve el volumen para que usted lo... Lo voy a bajar un poco el volumen, claro. Tienes, no se puede escuchar mucho mi voz. ¡Uh! Tiene un nivel, ahora estoy al ocho. Eh, eh... ¿Qué, hostia? No, ¿qué me estás comentando? Me quita vida, madre mía. ¿Qué te puede quitarte vida? ¡Eres un tiburón, madre mía! Madre mía, se van a atrever eso. Eres un tiburón más, más tan grande. Madre mía, a lo mejor no lo habréis oído. Lo repetiré para que lo llegue a... ¿Veis? Madre mía, eso debió de haberlo dolido. Madre mía, eso sí que sonó muy... ¡Ah! Eso suena mucho. Tiene como si me hubiese roto muchas partes del cuerpo. Se me hubiese roto la boca. Me hubiese roto la boca. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Madre mía. ¿Qué es eso? Es un portal al nether. Un portal a otra dimensión. ¿Dónde me pueden comer el culo? Madre mía, ¿entró o no entró? ¡Oh! ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué es esto? ¿O son como... Son como... Como cosas o dos, ¿eh? Voy a comer esto. No, no, no. ¿En serio? ¿En serio? Yo decía, espera 12 horas, madre mía. ¿Quién quiere esperar tantas horas, madre mía? Lo único que hago es... Es cambiar los ajustes... Y poner 12 horas más, madre mía. ¿Qué es eso? Era eso, madre mía. Lo repito, lo repito. Madre mía, en serio, cada vez el planeta está peor. Oh, madre mía, en serio, ya lo sé, no soy tonto, ¿qué no estás contando? Una tortuga. A veces... Ah, pensaba que había subido la nube. Madre mía. Cerveza. Sí. No sé si no hay ningún logro, así voy a ver. Voy a ver luego... A ver, a ver, déjame ver esa. Oh, madre. Me tengo que comer cinco de estas cosas. Estos pájaros que resulta que se llamaban pelicanos. No, tú no vas a escapar. Eh, qué manco soy, qué manco soy. Madre mía. No huyan. Vamos, vamos. Batalla épica. ¿Es en serio? Solo me he hecho un colitazo, madre mía, que estuvieron más fuerte, madre mía. Yo, por lo menos, me lo como, me lo como con las manos. Digo, ¿cómo te vas a comer un pez así de grande con las manos, Tony? Madre mía. Es que hay que ponerse a pensar lo tonto que soy. Madre mía. Bueno. Espero que os haya gustado el video. Y que le deis like. Suscribiros. Y bye bye. Adiós. Adiós. Gracias.